El técnico del Guadalajara, Belko Paunovic, aseguró que tiene la total confianza de que su equipo se levantará de la serie ante Atlas, la cual pierden 1 por 0. Renuncia a ser solo un espectador. Descárgala, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Ganeando.mx. Más acción, más diversión. Es obvio que el resultado nos pone en una situación donde nosotros controlamos, una situación donde jugamos contra el rival en casa. Tenemos total fe de que esto es remontable, de que vamos a dar la vuelta 100%. Y yo pienso que hoy el equipo ha estado bien. La pena es que no hemos podido subir al marcador con el gol primero, pero después en una jugada prácticamente al final de la primera parte nos marcaron el gol que supuso condicionamiento para el resto del partido. Pero desde luego, para mí no tengo ninguna duda de que esto es remontable, está en nuestras manos y hasta nos viene bien, porque ya no podemos especular, tenemos que ganar. Y con esa mentalidad nos vamos a preparar e ir para la vuelta. El 1-0 que sacó el Atlas en casa en la ida de los cuartos de final del clausura 2023 es simplemente anecdótico para su técnico Benjamín Mora, quien sabe que en una serie de clásico tapatío cualquier ventaja no es segura al tener enfrente al acérrimo rival de sus zorros. Primero que nada, tenemos que sentarnos a revisar lo que sucedió esta noche en la cuestión del funcionamiento y de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. La ventaja que tenemos hoy es de un gol, pero no me parece para nada que sea una ventaja para sentir que estamos hechos, para nada. Nosotros vamos a ir a jugar como si no tuviésemos ventaja, vamos a ir al otro 50% que nos corresponde de la llave a jugar lo mejor posible, a seguir concentrados, a seguir metidos en nuestro trabajo y a seguir ejecutando la funcionalidad de la mejor manera para hacer un buen partido en el Acro.